Los brillos es lo que siempre me ha gustado, la calidad, es una fiesta de cosquillas musicales. Oye el bajo, está haciendo las cosas... Este es el eléctrico, ahorita va a entrar el retumbe del otro. Rebota chulo. Y ahora está el coro otra vez. A segunda voz. Ahora que me estoy empapando de los corridos, estoy metiéndome también, obviamente, a Peso Pluma. Estoy un poquito más empapado ahorita, más sorprendido por los corridos progresivos, pero también me sorprendió bastante esa primera reacción a Peso Pluma. Por ahí está junto con... Bueno, está solo él en esa versión que vimos con Jimmy Fallon, además. Imagínate que hubiera tocado... Ella baila sola con The Roots, que usualmente son la banda que toca ahí. Que además, bueno, es que podríamos hablar muchísimo. Pero me sorprendió bastante. Decía ahí que no quería exagerar, pero que ese sonidito, ese... Esa... Ese... Esto es Lady Gaga, además. Ya había visto por ahí que iba a sacar un track así. Este... Tiene ya algunos días que salió el video oficial. Está también con Gabito Ballesteros, Junior H, pero el canal oficial que está, bueno, precisamente colgando este video oficial, pues es el de Peso Pluma. Entonces ahí dejo el canal. Recuerden apoyar, suscribirse, darle like a los canales de los artistas. En este caso, obviamente, a Peso Pluma. Y este... Pues aquí si quieren también apoyar, like, compartir, suscribirse, comentar, recomendar. Aunque pues luego sí tarda un poco para... Para irme poniendo al corriente. Pero pues aquí le vamos dando a toda la música. En fin, esto es... Esto es Lady Gaga. Vamos a ver... No quiero ver ni la letra para no spoilearme. Vamos a ver una de las tripas y... Go. Los brillos. Es lo que siempre me ha gustado. La calidad. Los instrumentistas. Oye, ¿sabe? Es un muteado. ¡Uff! Es una guitarra eléctrica. Como me encanta el contrabajo. Perdón por pararle tan temprano. Así le voy a buscar aquí la letra para... Checar de qué se trata. Porque bueno, es... Es una costumbre que los artistas de repente le dedican canciones a sus crushes artísticos. Aunque muchas veces no tenga que ver directamente con el aludido. Eh... Uff... Genesis es el disco oficial en donde viene esto. Y Gavito Ballesteros, que está aquí también en el track, es el que produce el track. Don Periñón Lady Gaga. ¿Nani? Oh, Don Periñón Lady Gaga es una... Es una botella. Bueno, es una bebida. Pues sí, güey. Ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. Creo que había escuchado por ahí el nombre. Oh... A ver, vamos a ver. Seguimos una... Ahí está. Unas tripas, go. Es una fiesta de... Cosquillas musicales. Y es el bajo, el que está sonando así. Bajo eléctrico, porque aparte está el contrabajo. Ese es Gavito. Unas privadas, ya te estronamos las pacas. Y sin Yolanda me voy a encestar. Polvito rosa, plumeta de guac. Esa cintura vale 30k. No puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver. Esa es la segunda voz. Ah, Junior H, el que está haciendo la segunda voz. ¿O no? Así nomás compa peso, compa Junior. Agadito. Un doble P. Uf, che, che. Un doble P, viejo. Uf, ya más de la mitad. Esperen, regresé un poquito. Me gustó que la tuba entra... Cuando menos te la esperas, hasta pensé que no iba a entrar. Y también esta parte, que la había escuchado primero, precisamente hablando de corridos progresivos. Creo que la primera vez que lo escuché fue con Gerardo Ortiz. Este uso del doble bajo. El bajo eléctrico, que al principio es obviamente notorio. Ese efecto, aquí medio... Casi de slapman, o medio rock. Y aparte el contrabajo, que o sea, suena retumba. Y así como también entró la tuba en un momento en el que ni te lo imaginabas. Así estoy dándome cuenta que la... La estructura de la canción también es completamente... Digo, no así revolucionaria. Hay géneros que lo han hecho. Pero no esperaba que esto fuera así. El principio fue el coro. Cuando empezó a cantar este... Precisamente Peso Pluma empezó el coro. Ya después esto ha sido nada más versos, estribillos. Oye, y además los dos, tanto Junior Arache y Gabito Ballesteros... Siento que me pudro. De por sí, ya había hablado en una ocasión, en un video... Acerca de los... De los productores. En específico de Edge. Que movía un poco y que empujaba las fusiones entre el reggaetón. También con el urbano. También con el... Con la regional mexicana. Por ahí con ciertas... Colaboraciones que uno no podía pensar. Y que... Decimos muchas veces los artistas son los que están derrumbando las barreras. Pero también los productores vienen de una generación de productores súper jóvenes. Este Gabito Ballesteros decía... No solamente está cantando, sino que además es el productor. Y seguramente ya tiene un camino de producciones importantes. Y... También chavos. Y bueno, la música es una fiesta, mano. Este... De verdad, de verdad. Es un disfrute, es un baile. Pudiera sacar algo instrumental. Y... Daría para analizar muchísimo. Y bueno, obviamente el disfrute, no el goce de... De estar... De... De esas fiestas. Uno, dos, tripas, go. Oye, el bajo está haciendo las cosas... Este es el eléctrico. Ahorita va a entrar el retumbe del otro. Rebota... Chulo. Pero en Egipto, si ya fumo yo. Para mariscos frescos en Japón. Lira jodido, lira jodido. Me acaba el eco sonando, las güeras bailando. Con bits malandro. Pobre encapochada, bélica, no pasa nada. Nadie las paga. ¿Qué quienes son? Esos mismitos me pregunto yo. Cada saludo lleva un billetón. Pura Louis Vuitton, trae un clo cabrón. Ya está el coro otra vez. Hasta según la voz. Triple lavada y una bandita que me llama. Quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. La producción además, ¿no? Ya no le paro. Ya acabó, qué bueno. No qué bueno que acabó, sino qué bueno porque no le regresé. Porque eran dos segundos que quedaban. Ese corte y el atasque del contrabajo. O sea... Por ahí hay un artista, un artista. Bueno, sí, es un artista también, porque también tiene su banda. Pero es un youtuber que se llama... Adam... Adam... Adam Neely. Es que ya tiene mucho que no lo veo. Es uno de los primeros que me impulsó a hacer esto, Adam Neely. Y él... A él le gusta el metal, pero él es un músico clásico que estudió en Berklee. Y decía, o sea, si te pones... Nada más necesitas ponerle distorsión en ocasiones a música que tú encuentras así bien retacadita de notas. A los tempos que tú te das cuenta que están atacados con fiereza desde diversos géneros. Y es metal. Y es que a veces el metal es súper reduccionista. A fuerzas necesitamos gritos y distorsiones. A mí me encanta el metal. Es mi género favorito. Pero... Digo, no es que quisiera que le metiera distorsión a eso para que se notara. Pero te puedes dar cuenta que es durísimo. Y además es muy inteligente porque, de nuevo, las veces que he escuchado este doble bajo. El bajo y el contrabajo. No... No lo saturan. Bien podrían hacer cosas distintas. Porque también ha habido músicos clásicos que han hecho lo propio. Por ejemplo, con cellos y con bajos o contrabajos. Y que van por distintos lados pese a las voces tan graves. Pero es que... Es muy respetuoso en ese sentido de que... Pues esto... Digo, sé que hay distinciones entre el corrido progresivo y el corrido... Los corridos tumbados. Pero... O sea... Técnica hay. Por eso me encanta la música. Y por eso... Por eso cerrar el Facebook. Porque digo... Muchas veces tendemos... Nos vamos con las tendencias de decir que... Que un género no es música o tal. O que... La... La música... La música de los chavos como Gabito Ballesteros. Pero, mano... Es que la calidad... Y eso lo he dicho muchas veces. Eh... Deja tú los artistas. Que también... Pero los... Los que están ahí hueceando los músicos. Este... Tal cual los instrumentistas. A veces son... Gente que lleva matándose años. Gente muy, muy, muy dedicada a su instrumento. Y a veces no sabemos su nombre. No los reconocemos. Pero es... Hay calidad en todo. En todos lados. Y sin afán de comparar artistas. Ayer acabo de hacer una reacción a dos artistas mexicanas geniales. Que me... Bueno, una me... Le seguía la pista de hace muchísimo. Y ya llevan un par de décadas las dos. Y... Ya sacaron... Igual un video en un avión. Y igual sin afán de comparar decía. Este... Me pareció muy bueno. Hasta decía en ese video. Y creo que... He visto un par de películas. El fin de semana de aviones. Ahí con efectos especiales. Y ese video superaba la producción. Bueno, pues esto... Dice... Cállense que ahí voy de nuevo. Sin, sin, sin afán de comparar. Pero es que en todo. Está en lo visual. En... Pues... Hasta en lo... Hasta en la presunción, mano. De todo lo que dicen. De si hay marcas que ni conozco. Bueno, yo no sabía que había un don periñón. Bueno, pero en fin. Y no puedo sino estar agradecido con... Con ustedes que están viendo. Porque son los que permiten precisamente. Que pueda seguir haciendo esto. Descubriendo música. Compartiendo música. Sé que... En ocasiones, pues es un poquito difícil. Cuando... Pues... A veces hacía más reacciones. Por ejemplo, al metal. A veces al metal. A veces a... Metales... Bueno, sí. Géneros un poquito más oscuros. De a poco me fui abriendo al pop. Al k-pop. Y al rap. Ese de por sí me ha encantado siempre. Y ahora al urbano. Y ahora a los corridos. Y siempre así como que... ¿Por qué esto? Bueno, es música. Es arte. Y mientras haya calidad. Y haya entrega. Y haya pasión. Pues ahí... Ahí vamos a estar. Y esperemos que... Que pues igual más gente vaya abriendo los... Deja tú los corazones. Los tímpanos. La cóclea. Para que... Pues pueda ir resonando esto. Porque finalmente... Decía... La calidad. Puede haber mensajes distintos en cada género. Pero... La calidad de eso es lo que va a trascender siempre al... Al ser humano. Y a sus actividades. Ya me emocioné mano. Este... Voy a escuchar. Yo creo que... No voy a reaccionar todo Genesis. Pero sí lo voy a escuchar ahora sí. Este... Tenía ganas de escuchar este track. Y... Pues misión cumplida. En fin. Recuerden apoyar a los artistas. A las producciones. A la buena música. A los canales oficiales. Y aquí pues también pueden apoyar con like. Compartir. Suscribirse. Esto ha sido todo de momento. Y hasta la siguiente.